Bueno, realmente como que Gaspar Hernández y sus distritos necesitan acoplarse. Por ejemplo, Gaspar Hernández tiene tres distritos. Veragua lo ganó el PLD, Jova Arriba lo ganó el PRM, Villamagante lo ganó el PLD. Y nosotros tenemos el gobierno central municipal por el PRM. De manera que no entendemos cómo es posible que siendo Jova Arriba una zona productora de café y cacao, donde el gobierno pasado, con muy buena percepción y proyección, creó ahí una especie de instituto de la producción del cacao y esto, dirigida por mujeres. La institución esta que nosotros siempre hemos querido hacer un reportaje desde allá para llamar la atención del gobierno central actual, que te producen vino, te producen diferentes productos con café y cacao, entre otros. Entonces, no entendemos cómo es posible que una de las zonas que nos queda dentro de la producción de cacao, de café, entre otros productos agrícolas, miren, Jova Arriba es un distrito que tú comienzas a avanzar por las calles y comienzas a ver unas casitas muy pequeñas de zinc o alucín. Y cuando tú vas con una persona que no es de ahí, que nunca ha visto eso, o con un adolescente que nunca ha visto eso, te preguntan, ¿qué es eso? Esas casitas tan pequeñas. Y esas casitas tan pequeñas son la parte rudimentaria del secado de cacao o de café en algunos casos. Es decir, cosechan la semilla, la ponen al sol con un techo de zinc o de alucín que se arrastra por unas correderas. Entonces, cuando el sol está arrastra el techo y el sol le da directo a la semilla, por las noches o si está lloviendo corren el zinc y las semillas quedan protegidas de la lluvia o del sereno. De esto hay una persona que sabe muchísimo que es el director distrital Aquiles Aria de Jova Arriba que está aquí que es uno de los principales productores de cacao en su distrito. Y lo que no entendemos es cómo es posible que ante esa parte de la economía que sostiene esa región ellos tengan problemas hasta con un tractor, un gredar, una pala, un bulldozer para resolver una situación. Esas son las cosas que uno no comprende, que no entiende, no podemos entender. Gaspar Hernández ha tenido siempre una característica agrícola en términos productivos. en su distrito, Veragua, por ejemplo, siempre tuvo una oficina del Instituto Agrario Dominicano. En Gaspar Hernández hay una oficina de agricultura que aquí en Sosua no la hay. Aquí no hay una oficina de agricultura. Pero en Gaspar Hernández hay una oficina colocada en el centro de la ciudad porque esa zona ha sido una zona de explotación eminentemente agrícola. Con una oficina del Instituto Agrario Dominicano en Veragua donde recuerdo yo cuando era un jovencito ahí estaban los tractores para arados tractores propios de ese instituto que estaban asignados a esa región. El descuido de los diferentes gobiernos y hay culpa en el actual también llega tan lejos como que para para que los productores agrícolas de Gaspar Hernández puedan tener aradas sus tierras tienen que traer un tractor de moca que se lo prestan para llevarlo un día a arar y nosotros somos tan pero tan conformistas fundamentalmente el gasparense que cuando le prestan un tractor para arar un día la tierra de los agricultores usted ve a las autoridades de ese lugar y a las autoridades políticas mofándose como pavos orondos por esos logros oiganme usted esa vaina cuánta miseria en términos del que hacer vamos a pausa me ha me ha me ha Gracias por ver el video.